Como un mercadito Ay, miren esas guacamayas Y la foto sale Así que nos quedamos hospedadas Como ya les había comentado en el video anterior Si no los han visto, pues los invito a que lo vayan a ver Porque me hospedé en un camper Sí, señores, un camper Un camper estacionado Y hemos vivido la experiencia de hospedarnos en un camper Que sabes que debemos de rentar y ver cómo es eso Pues cómo viví la experiencia de estar en un camper Entonces lo alquilamos por dos noches nada más Ahora estamos pues saliendo Vamos a dar una vueltita por ahí Por los Miami A ver qué nos encontramos Son las qué? Las 11 y 38 Bueno, pero nosotros la verdad Desayunamos tarde Desayunamos en el camper Hicimos un supercito Oye, uno se ahorra Uno se ahorra bastante Y ya entonces nada más compramos algo de comer Por ahí por la calle Y listo Ayer comimos en un restaurante mexicano Comida mexicana Muy bueno la verdad Está bueno Está bueno Pero dale recto Porque es ahí Vamos para el restaurante de Nikiyan Pero nos estacionamos Hay unos parques que están allá Que están pagando Pero también hay unos públicos Pero no son muchos Así que Decidimos mejor pagar Porque no podíamos estacionarnos Puros souvenirs Refrescos Encuentran aquí Entonces también hay una Hay muchas tiendas aquí Y el restaurante Y una panadería Bueno, mi gente Así es el restaurante De Nikiyan Es chico Hay un área reservada adentro Para la foto De Nikiyan Bueno, ya estamos Y vamos a ver Pero yo estoy viendo Que todos los menús Son grandes Y dice Son las que Son las que Y dice Que si queremos desayuno También no nos da Los panquees Son como Cuatro capas de panquees Y en la foto sale ¿Ven? Así que Nosotras no nos comemos eso No nos lo compartimos Nos pedimos La hamburguesa Boricua Nos pedimos Una nada más Porque Si ves el tamaño No cabe en la boca No cabe en la boca Entonces la vamos a partir Con el coche Nos pedimos Dos panquees Que son las tradicionales Y entonces No sé cómo Me la voy a comer Así será Oye ¿Estás ahí ven? ¿Cómo me cabe? Muevelo de ladito Esto es un extrajera Gracias ¿Qué es lo que se da? Mmm El detalle es un único ¿No? Está muy limpio Esta plata no me ha durado Ok, pedimos ahora Este Strawberry Cheesecake Es un pancake de dos Nada más, porque si ven Te vienen el montonón De cinco pisos Como está allí Como lo tiene Niki Pero obvio, microbio Nosotros no podemos con eso Así que vamos a ver Qué tal Bueno, es un desayuno Pero nosotros lo pedimos como postre Entonces ahora vamos a probar Qué tal Trae un Cheesecake Y trae dos Ok Como ven, vienen como un cerro Pero claro que lo podemos Lo voy a poquito de mitad Un mitad para mí El panqueño Ella dice que no El panqueño El panqueño El panqueño ¿Qué es? Bien Sí Digo, ¿con qué disfasiáis? Pero lo que la hace diferente Las soltitas Oye, ¿no nos terminamos de comer todo? Bueno, mi hermana nos terminó de comer, así que nos llevamos. Así que vamos caminando por aquí, paseando, viendo y sentando ahí, en las calles, en sus barras en sus alcaldes, yates, y otros muros también, yates, 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 yates. Y más lugares para turistas. ¡Más lugares para turistas! ¡Fascara! ¡Más lugares para turistas! ¡Más lugares para turistas! ¡Trabaja, agujando! ¡No Y aquí mismo están los estacionamientos Se paga 10 dólares por 2 horas